Y seguimos, 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 todos con las palmitas arriba A ver esas palmas arriba Eeeh oh Eeeh oh Eeeh oh ¿Dónde están las chicas guapas? ¿No se oye el grito? Eso Eso Mil felicidades a los únicos del rey Y seguimos con esto que dice A ver las palmitas, las palmitas arriba Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos No quiero seguir aquí Porque a diario te recuerdo Para no pensar en ti Voy a ver con quien me enredo Ya me cansé de sufrir No tenerte es un infierno Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Donde no me hablen de ti A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Voy a irme lejos, lejos Hasta arrancarte de mi A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Voy a irme lejos, lejos Si tu amor, si tu amor Si tu amor no es para mi Si tu amor no es para mi Para que diablos me quedo Para no pensar en ti Cambiaré, cambiaré todo por nuevo Todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti No tenerte es un infierno Para no pensar en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Donde no me hablen de ti A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Hasta arrancarte de mi A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Y ahí quedó el aplauso Gracias, gracias